Bueno, en este vídeo voy a explicar cómo colocar el parche no oficial de la comunidad 1.2 y su traducción al español sobre nuestra versión en español del Heroes of Might and Magic 7. Bueno, Might and Magic Hero 7 en realidad. Este parche incluye un montón de cambios que podemos consultar aquí, en la lista de cambios completa. Básicamente, del post de la comunidad, mantenido por la comunidad, en el cual se van listando todos los fallos que la gente va encontrando y se van numerando, este parche va corrigiendo uno a uno, no todos, pero sí la mayoría de los fallos que encuentra. No toca todavía el IA porque no tienen especialistas en IA y no es fácil modificar tanto el IA como otros temas del juego. Pero bueno, los temas que son sencillos de corregir los va corrigiendo con eso. Bueno, agrega también algunas habilidades nuevas, algunos criaturas que tenían pocas habilidades para dar más variedad de equilibrio al juego, aunque es una parte opcional que se podría cambiar, como indica aquí arriba. ¿Qué más? Agrega más héroes para el modo escaramuza y equilibra las especialidades de cada héroe para que más o menos todos tengan una especialidad que aumente según va subiendo de nivel el héroe. Algunas habilidades de unidad que directamente no había forma de corregir el fallo que tenían se reimplementan de otra forma. Por ejemplo, el dragón espectral que se utiliza como referencia para ver si el parche está bien aplicado o no. Inicialmente daba mana al jugador según iba matando unidades con su aliento. No consiguieron que eso funcionase, entonces lo que hicieron fue cambiarlo por una habilidad que es que al principio del turno da uno de mana por cada criatura viva adyacente al dragón. Y bueno, son pocos realmente, la mayoría se corrigen completamente, pero estos que están listados aquí son habilidades que se tuvieron que cambiar para tener una funcional. se reequilibran algunos atletafactos que estaban demasiado poderosos y reequilibran las escuelas de magia, haciendo que haya más lógica en las escuelas prohibidas entre facciones y ajustando algunos hechizos que son más comunes para que sea compatible con las nuevas prohibiciones. Y bueno, esto de aquí es ya completamente opcional, no me voy a parar. Entonces, una vez estamos aquí, para descargar el parche, vamos primero a la sección files, que la tengo aquí ya abierta. Vamos a descargar la versión completa, que viene con el texto en inglés y luego a mayores la traducción al español 1.2, que serían estas dos. Vale, las descargamos y vamos a documentos, My Games, Might and Magic Heroes es 7. Vale, y aquí dentro es donde hay que trabajar, que por cierto, tengo aquí algunas cosas que están donde no debería. Estas dos son de pruebas que estuve haciendo. Vale, esto deberíamos tenerlo más o menos así. Enjime y Bineries, que normalmente están prácticamente vacíos. Y Might and Magic Heroes 7 Game, que tiene nuestra configuración, algunos logs de errores y nuestras partidas guardadas. Vale, si seguimos las instrucciones de instalación, que son bastante sencillas, vemos que hay que irse a la parte de Might and Magic Heroes 7 Game, que es aquí dentro. Subimos un nivel. Y aquí tendríamos que descomprimir el Full primero y después, dentro de la carpeta de Localization, habría que meter también la traducción. Vale, antes de hacer eso, os voy a enseñar cómo está el juego originalmente, para que veáis el punto en el que se puede comparar si está aplicado o no el parche. Y luego también, al final de todo, vamos a hacer una pequeña revisión a una mención que tiene ahí al final de la instalación, que sería, si hacemos todo correctamente y aún así no nos aparece, pues qué podría estar fallando y qué se podría hacer. Y por qué, sobre todo. Vale. Arrancamos el juego. Y vamos a ver la situación inicial en la que tenemos que estar antes de empezar con el proceso de aplicación del parche. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que tenemos el juego en su última versión oficial, que es la 2.2.1. Nos vale tanto el juego completo como el juego base sin expansión o la expansión sin juego base. Cualquiera de las opciones es válida para aplicar el parche. Vale. Nos venimos a la sección extras y en la sección extras dentro de Aeropedia, si vamos a la sección de criaturas de Necrópolis, tenemos que el dragón espectral tiene una habilidad que no está funcionando, que te da maná por cada criatura viva que mate. De hecho ni siquiera tiene que ser viva. Vale. Esta habilidad no funciona y es una de las que cambia el parche. Así que lo utilizaremos de referencia para saber que el parche está bien aplicado. Muy bien. Cerramos el juego. Y vamos a hacer los pasos que indica el post de instalación. Entonces, primero, dentro de Might and Magic Heroes y The Game, en mis documentos, bueno, descomprimimos el contenido del primer fichero. Este lo voy a cerrar ya. Vale. El primer fichero es este. Lo descomprimimos aquí dentro. Bien. Y el segundo fichero lo tenemos que descomprimir dentro de... ¿Dónde estaba esto? Bueno. Localizáis. Que es este de aquí. Entonces cogemos esto y lo descomprimimos aquí dentro. Vale. La mayor parte del contenido está dentro de Capeta Content. Aquí vemos, por ejemplo, en inglés, por ejemplo, en español. Y están aquí todos los ficheros. Son ficheros en texto plano. O sea que realmente, si cogemos uno cualquiera y lo abrimos con cualquier editor de textos, vemos que dentro tiene nombre interno de lo que se está traduciendo, nombre de lo que se está traduciendo y el tooltip que se muestra. Si encontrásemos algún fallo, podríamos modificarlo a mano. La mayor parte de fallos que hay, que son pocos, son del estilo, pues a lo mejor había un icono que al traductor se le olvidó poner un porcentaje y cosas así. Bueno, son fallos menores que no sé si corregirán oficialmente, pero son mínimos y se pueden cambiar fácilmente. Vale. Una vez aplicado esto, en teoría, el juego debería ya... ¿Se me voy a cerrar? Vale. Vale. El juego debería tener el parche aplicado. Entonces vamos a hacer lo que indicaba aquí de Miraropedia, Dragón Espectral, y ver que la habilidad dice la nueva funcionalidad, que sí funciona, vale la redundancia, para verificar que está bien aplicado el parche. Vamos allá. Vale. Vale. Extras, Meropedia, Necropolis, Dragón Espectral. Vemos que incluso los iconos han cambiado de posición, porque esta se ha personalizado, y ahora tiene una nueva funcionalidad, que es lo de recibir mana por cada criatura viva y acenta al inicio del turno de esta criatura, que sería el cambio mínimo que hubo. Otra cosa que cambia, que se puede ver bastante rápido, si vamos a Individual, Aventura, y pillamos un escenario cualquiera de Escaramuza, la lista de héroes de cualquier facción, que se ha aumentado, hay dos héroes más en cada facción, y luego lo que comentaba, de que las especialidades están un poco ajustadas. Otra cosa que hace el parche, que no comenté, es asegurarse de que todas las facciones tienen al menos el mismo número de héroes de cada clase. Que antes, por ejemplo, Silvanos, antes del parche, creo que había una clase, no sé si era la Equilibrada de Magia, no recuerdo bien, que solo tenía un héroe que tuviese esa clase, y el parche una de las cosas que hace es reequilibrar eso para que haya más variedad en cada tipo de clase. Bueno, y esto sería lo fácil para aplicar el parche. Bien, cosas que pueden fallar. Es posible que sigamos estos pasos, y aún así, cuando ejecutamos el juego, sigue sin mostrarnos la versión corregida. ¿Por qué puede pasar esto? Pues por cómo carga las librerías y parches el juego. Si nos fijamos aquí en las instrucciones de instalación, nos dan dos rutas. La recomendada, que es la de mis documentos, y una segunda, que es la ruta de instalación del juego. ¿Por qué hacen esto? La ruta de instalación del juego, si la utilizamos, nos da menos problemas y suele funcionar la primera, pero no es lo recomendado porque, a fin de cuentas, estás machacando literalmente los archivos originales del juego. Que tendrías que hacerle backup y demás. Mientras que si lo haces en la carpeta de mis documentos, quitar el mod es tan sencillo como coger esto, coger esto, borrarlo, y ya está. Ya volveríamos a la versión original. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando el juego arranca... Ostras, ¿dónde lo tengo instalado? Un momento. ¿Esto era en propiedades? ¿Dónde el programa está? Vale. El juego cuando arranca lo que hace realmente es hacer una mezcla de los ficheros que tiene aquí, en la carpeta de instalación, y en los documentos. Entonces veis que aquí también hay una carpeta, Might and Magic 7, que también tiene Cooked PC y Localizations. Aquí no lo borráis, porque si borráis esto y os quedáis sin esto, no volvéis a la versión original. Lo que hacéis es quedaros sin el juego y tener que reinstalar. Y aquí veis que hay los ficheros que tenemos en documentos y más. De hecho, en documentos, si hacemos la instalación recomendada, solo habría los archivos modificados. Vale. Lo que pasa es que el juego, cuando carga, coge estos ficheros, coge estos ficheros, y para hacer la mezcla de los dos, lo que hace es fijarse en las fechas de modificación. De forma que si instalamos el juego y descargamos y aplicamos el parche, pero el parche en realidad, los ficheros comprimidos, tienen una fecha... ¿Dónde estaría esto? Por aquí, por ejemplo. Si estos ficheros tienen una fecha que es anterior a la fecha de aquí, cosa que nos pasaría si instalamos el juego en una fecha posterior a cuando se publicó el parche no oficial, el juego va a pensar que estos ficheros son los nuevos que se tienen que sobreponer a estos. Y entonces va a aplicar la versión original en lugar de la nueva. Entonces, en caso de que nos ocurriese eso, tendríamos la opción de, o bien, machacar los ficheros de la carpeta de instalación, que no está recomendado, porque después dificulta la desinstalación, e incluso la actualización podría ser. O, lo que nos pone aquí al final de... Espera, ¿dónde estaba? Aquí. Si parece que siguiendo los pasos no funciona, lo que ocurre es que tenemos el problema este de las fechas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es modificar la fecha de los ficheros en nuestra carpeta de documentos para asegurarnos de que todos tuviesen una fecha posterior a las fechas de los archivos originales. Y con eso ya nos aseguraríamos de que el juego carga el mod. Y eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!